La Alcaldía Xochimilco da continuación a sus jornadas de imagen urbana. El objetivo es mejorar y limpiar, así como dar mantenimiento a estos espacios. Por instrucciones del alcalde José Carlos Acosta Ruiz, las cuadrillas de trabajadores acudieron a realizar una jornada en el Centro Ceremonial y Zona Arqueológica Coaylama. Trabajadores de la Alcaldía y de la Comisión de Recursos Naturales Corena coordinaron los trabajos con el personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ya que este espacio natural alberga imágenes de origen prehispánico grabados en rocas basálticas. Los especialistas realizaron trabajos de limpieza y aplicación de pintura en las techumbres, las cuales resguardan estas piezas de valor cultural e histórico. El funcionario exhortó a la comunidad y a sus visitantes a valorar y preservar esta zona que es parte del Patrimonio de la Cultura Xochimilca, ubicado en el pueblo de Santa Cruz Acalpisca. ¡Gracias!